Ustedes saben que somos los extraterrestres y hemos pasado momentos hermosos, pero el gobierno ya no puede ocultar nuestra existencia. Como extraterrestres que somos, hay cosas que nunca entendimos de este planeta. W y Raquel, tiene esta canción, te compartimos una de esas cosas que nunca entendimos. Víctor el taxi, se va. ¿Por qué con las visitas se estrenan los trastes? ¿Por qué ya no se bañan con el pastel? ¿Solo se pasa ni encima el cabón? ¿Es eso? Todos tenemos un amigo mío. Gracias a ti, nunca entendí cómo llegaron a ser tan gil. ¡Eh! Ya dejen de mover gaseosas, redondos, si no es con pizza. Es que en la risa siempre hay alguien nuevo. ¿A dónde van las rejeras que se pierden? Será misa, ya nadie plancha camisa. Yo nunca pude ver el sereno, nunca supe ser risa. W y Raquel, está dedicada a todos los fanáticos, asmáticos, traumáticos, traumáticos. Evidentemente, hay muchas cosas que nunca entendimos. Como por qué nunca inventaron una pomada para por fin encontrar el sujeto tácito. ¿Qué les costaba?